¡Alegría, Señor! Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busque y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz de amor. Viene trayendo entre tus manos, esfuerzo de hermanos con la paz. Deseo que el mundo más humano se nace del bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz de amor. La gracia, la misericordia, la paz de parte de Dios, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Para celebrar de manera linda esta Eucaristía y el silencio del corazón, acerquémonos a Dios para pedir la gracia de su misericordia y perdón por nuestros pecados. Examinemos nuestra consciencia del alma de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso de ustedes, hermanos, que he pecado mucho el pensamiento, la palabra, la obra y la visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gratitud. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos, que sobe ser más en tercera por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad Cristo en piedad Ven piedad de nosotros Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Ven piedad de nosotros Gloria, gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Señor te alabamos Señor te bendecimos Gracias por tu gloria Por tu gloria Gracias Señor Gloria, gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Tú eres el portero Que explicas el pecado Ven piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria, gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Tú solo eres santo Tú solo eres Señor Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria, gloria de Dios Gloria, gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Oremos Dios nuestro Que enviaste a San Juan Con pista para prepararle A Cristo el Señor Un pueblo bien dispuesto A recibirlo Alegra ahora tu iglesia Con la abundancia De los dones del Espíritu Y guiada por el camino De la salvación y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y pongamos a escuchar La palabra de Dios Isaías, al igual que Juan Recibieron el llamado de Dios Desde antes de su nacimiento Isaías parece definir La misión de Juan Proclamar la venera De la salvación de Dios Lectura del libro Del profeta Isaías El Señor me llamó desde el vientre de mi madre Cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljaba Y me dijo Tú eres mi siervo Israel En ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado Inútilmente he gastado mis fuerzas En realidad mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob Volviera a él Y congregara a Israel En torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues Dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para restablecer A las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue Hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Salmo de Consorial Te doy gracias porque me has escogido contentosamente Señor, tú me escondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto De lejos penetras mis pensamientos Distigues mi camino y mi descanso Todas mis cercas que son familiares Te doy gracias Señor Porque me has escondido contentosamente Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias porque me has escondido contentosamente Porque son admirables tus obras Conocías hasta el fondo de mi alma Te doy gracias Señor Porque me has escondido contentosamente No desconocías mis huesos Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias Señor Porque me has escondido contentosamente En la segunda lectura San Pablo afirma claramente Que la visión de Juan Pablo Conquistante para la venida de Jesús Lectura De los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo les dijo A los judíos Hermanos Dios les dio a nuestros padres Como rey a David De quien hizo esta alabanza He hallado a David Hijo de Jesús Hombre según mi corazón Quien realizará Todos mis designios El linaje de David Conforme a la promesa Dios hizo nacer para Israel Un salvador Jesús Juan preparó su venida Predicando a todo el pueblo de Israel Un bautismo De penitencia Y hacia el final de su vida Juan decía Yo no soy el que ustedes piensan Después de mi viene uno A quien no merezco Desatarle las sandalias Hermanos míos Descendientes de Abraham Y cuantos temen a Dios Este mensaje de salvación Les ha sido enviado A ustedes Palabra de Dios Palabra de Dios El Evangelio que relata El nacimiento de Juan Nos deja entrever La ausencia La ausencia La ausencia de la formación De Juan viviendo en el desierto Hasta el día que se dio a conocer Al pueblo de Israel Aleluya 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 Y tú pequeño niño Serás el profeta del Altísimo Pues llegarás primero que el Señor Para prepararle el camino Aleluya 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 puso diciéndole, no, su nombre será Juan, ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así, entonces le preguntaron por señas al padre como él quería que se llamara el niño, él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, todos se quedaron extrañados, en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios, un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montallosa de Judea se comentaba este suceso, cuando se enteraban de ello se preguntaban impresionados ¿qué va a hacer de este niño? esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bueno, en Puerto Rico hoy es celebración solemne ¿verdad? San Juan es el patrono de Puerto Rico, de los puertorriqueños. Hoy nos unimos a toda la iglesia en la celebración de la solemnidad de San Juan el Bautista que tiene características particulares, además del Señor y de la Santísima lo dice María, el único nacimiento que se celebra en la iglesia es el nacimiento de Juan el Bautista ¿y por qué es tan importante Juan el Bautista? ¿por qué se resalta tanto la figura de Juan? Dice el Señor en el Evangelio, hablando de Juan, que no ha nacido de mujer alguna hombre más grande que Juan, pero que sin embargo en el reino de los cielos él es el más pequeño la figura de Juan es preponderante ¿por qué? porque Juan manifiesta con su vida toda, absolutamente toda su vida estuvo orientada a señalar a Cristo, a anunciar a Cristo, a proclamar a Cristo de hecho, si ustedes hacen memoria, hace exactamente tres meses celebramos la solemnidad de la anunciación, cuando el ángel le anuncia a la Santísima Virgen María que va a ser la madre del Señor, tres meses después celebramos el nacimiento de Juan el Bautista después del acontecimiento de la anunciación, si queremos verlo cronológicamente se nos dice que la Virgen María subió a la región montañosa de Judea y tan pronto como ella saludó a Isabel, Juan saltó de gozo en el vientre de Isabel ¿verdad? y celebramos hoy el nacimiento de Juan y dentro de seis meses estaremos celebrando el nacimiento de Jesús, observen esto, la visitación el anuncio de Jesús, el anuncio de Jesús iba a nacer, nace Juan el Bautista y luego el nacimiento de Cristo, está íntimamente relacionada la figura de Juan con la figura de Cristo, no es posible contemplarlo aparte, ciertamente en los tiempos de Juan el Bautista se generó todo un movimiento que trataba de mostrarlo a él como si fuera el Mesías y tenía discípulos y Juan el Bautista actuaba con muchísima autoridad y parecía con muchísima autonomía y bautizaba en un bautismo de conversión, nos muestra la Escritura, pero Juan tenía clara su misión, tenía claro que él no era el Mesías, tenía claro cuál era su vocación, tenía claro cuál era el cometido de su vida, por eso dice, ustedes están creyendo que yo soy alguien distinto, yo no soy quien ustedes creen, detrás de mí viene uno, dice al que no soy digno de desatarle siquiera la correda de sus andalas, Juan tenía claro que era el precursor, que él venía a anunciar a preparar el camino del Señor, que era la voz de la que hablaba Isaías, la voz que clama del desierto, preparen los caminos del Señor, ustedes se imaginan una voz sin palabras, es decir, ustedes se imaginan que usted tenga voz pero que no puede articular palabras, en qué se convierte esa voz, un sonido pero que no nos permite distinguir absolutamente o reconocer ninguna idea, como un gemido, la voz sin las palabras para un mensaje, para escuchar algo carece de sentido, Juan era la voz pero Cristo es la palabra, ustedes se imaginan una lámpara sin luz, ¿qué sentido tiene una lámpara sin luz? No es muy para nada, Juan era la lámpara, Cristo, la luz, Juan era el precursor, Jesucristo el Salvador y el Mesías, pero pensemos en este hecho que vale la pena que nosotros lo reflexionemos, en la primera lectura del profeta Isaías se habla de la formación de este profeta en el vientre matarlo y como el Señor fue entretejiendo en las entrañas de la madre del profeta a este hombre, a Isaías y todo lo que Dios iba a generar a partir de él y el salmo nos dejaba, el salmo 139 nos dejaba entrever esa realidad, tú me conoces, me sondeas, conoces lo profundo y lo secreto que hay en mí, tú me entretejías en el seno materno, dice el salmista, desde lejos conoces mis pensamientos, nada está oculto ante tus ojos, por encima, por abajo, por delante, por detrás, dice me conoces, me rodeas, ¿a dónde me podría ocultar de tu presencia? El salmista expresa el conocimiento de un Dios que nos ha formado y que ha tenido un designio para cada uno de nosotros desde el mismo momento en que pensó en crearnos, cuando contemplamos a Juan el Bautista saltando en el vientre materno, se contempla a un pequeño bebé que estaba en formación y que ya desde el vientre materno percibía la acción de Dios en él, porque es que cuando nosotros somos creados somos señalados y somos señalados por una misión específica, el Señor nos concede, cuando preguntaban acerca del nombre, qué nombre le van a poner la gente que estaba alrededor, yo no sé si ustedes han visto, pero cuando nace un niño, la abuela dice pongámosle espetorjonio, el abuelo dice no pongámosle hermógenes, como el tío, y de pronto la tía dice no pongámosle epifario, como el abuelo, y todo el mundo opina, ¿no? Y se escoge el nombre espetorjonio, y entonces Isabel estaba en todo este debate del nombre, ¿cuál será el nombre? Y ella dice no se va a llamar Juan, Juan, pero si su papá se llama Zacarías, pongámosle como el papá, en tu familia y en la vez no hay nadie que se llame Juan, ¿cómo así? ¿El lechero? No, no es el lechero. Y entonces, frente a esa realidad, van e interrogan a Zacarías, ustedes saben que Zacarías había quedado mudo, ¿verdad? Porque no había dado crédito a esa revelación que le había recibido, que iba a ser padre, y que su mujer y su ancianía le iba a concebir como un don de Dios, él dudó, y dice que mudeció, y cuando le preguntan a él, escriben una tablilla, ¿se llamará? Juan. Esto sorprendió a la gente, y al ver todos estos signos, ellos se hacían una pregunta, ¿qué va a hacer de este niño? ¿Qué va a hacer de este niño? Seguramente cuando nosotros nacimos, ese interrogante lo pudieron haber hecho nuestros padres, las personas que nos rodeaban, ¿qué va a hacer de este niño? ¿Qué va a hacer de esta niña? ¿Qué va a hacer de la vida de esta persona? Hay toda una expectativa frente a nuestra propia vida por parte de Dios. Hoy contemplamos la figura del precursor, pero cada uno de nosotros, guardando las proporciones, estamos llamados a ser precursores de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros estamos llamados a abrir caminos en nuestra familia, en nuestros ambientes, en nuestros trabajos, para que Cristo sea reconocido. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser vos, en el desierto de la incredulidad, de la falta de fe, de la desesperanza. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser lámpara a través de la cual la luz del amor de Cristo se manifieste a los otros, a quienes nos contemplan, a quienes nos ven, a quienes nos reconocen como creyentes. Cada uno de nosotros estamos llamados con la vida a ser un anuncio. La vida de Juan fue una vida productiva. La vida de Juan no fue una vida estéril, que se echó a perder, que se malogró. No. La vida de Juan fue una vida que dejó realizar en él la obra de Dios. La vida nuestra está llamada a producir frutos y frutos de conversión en nosotros mismos y en los otros. La vida nuestra no está llamada a pasar de plano como una meseta y ya. Como que, ¿para qué era así? Para comer, dormir, engordar y morir. No. Dios tuvo un propósito en el momento de habernos creado a nosotros. Y ese propósito de Dios se realiza en nosotros en la medida en que nosotros vamos creciendo en amistad con él. Nos hacemos dóciles a su voz. Podemos percibir su voluntad en nuestras vidas. Y en ese sentido, nosotros podemos ser otro Juan. Nosotros podemos convertirnos en los Juan del mundo de hoy, que el mundo de hoy necesita. Juan era un profeta de la verdad. En Juan se parte el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último profeta del Antiguo y el primero del Nuevo Testamento. Y la experiencia de Juan es una experiencia de proclamación de la verdad. Yo no sé si ustedes recuerdan la escena de Juan ante Herodes que le costó la vida, ¿no? Juan denuncia delante de Herodes que le está viviendo la adulteria. Y eso le costó la cabeza. Pero Juan no vacila. Las palabras que tiene Juan en su boca son palabras de verdad porque él no está anunciando algo de lo que no está convencido. Lo que Juan anuncia es lo que da sentido a su vida, lo que da razón de ser a su existencia, lo que él tiene como su propia vocación. Juan es un profeta de la verdad. En estos días, los obispos de los Estados Unidos nos han estado llamando para manifestarnos en contra de una ley que se antepone a la libertad religiosa y que de manera especial busca presionar a la iglesia y a los diferentes queridos a obrarse por los propósitos del gobierno, tratando de promover el amor de manera abierta. Y esas leyes que se contraponen a la verdad, que se contraponen a Dios, que se contraponen a la vida, que se contraponen a la fe nuestra, a la moral nuestra, son un atentado directo contra la libertad. Los obispos nos han estado llamando, uno, para que hagamos conciencia de esa verdad en la cual nosotros creemos. Dos, para que nos manifestemos y para que generemos una experiencia de iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y de modo especial nos han convocado a la oración. Ustedes cuando entraron a la Eucaristía recibieron una imagen de la Virgen y esta imagen de la Virgen al respaldo tiene una oración con esta intención. Voy a hacer la cuña en medio de la homilía. Al terminar la reflexión, la homilía, vamos a orar, vamos a hacer esa oración. Pero ustedes no se van a llevar la imagen. Está bonita, pero no la van a llevar. Ustedes la dejan y el próximo domingo vuelven y la toman. Esta campaña se adelanta hasta el 4 de julio. El 4 de julio cuando termine, ustedes la llevan. ¿De acuerdo? Pero por ahora no, porque dijo el Padre que no le mandaron muchas. Entonces, si se la llevan, nos quedamos sin poder hacer la oración acá, los domingos venideros. Es para hacerla todos los días, todos los días, para ver con esa intención, pedirle a nuestro Señor por estas realidades de gobierno y por estas leyes que se anteponen o se ponen en contra de la misma verdad que Dios nos ha revelado, de la fe que nosotros hemos encarnado, de la vida misma. Entonces, eso simplemente para hacer la cuña. No se van a llevar la imagen, pero sí vamos a orar con esta oración que aparece en el respaldo. Cuando termine el Eucaristía, ustedes ponen la imagen ahí, donde la encontraron. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Juan el Bautista entonces, ¿por qué se nos presenta a nosotros como una figura o como un modelo de fe? Porque Juan el Bautista nos llama a nosotros a asimilarlos el propósito que Dios ha tenido con nosotros al momento de crearlo. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta a la edad que tiene, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me creó? Porque Dios no hace absolutamente nada sin un propósito. Y la figura del mal es relevante porque el propósito de Dios va a ser lo precursor del Mesías, anunciado al Mesías. Pero, ¿cuál fue el propósito del Señor en el momento en que dijo voy a crear a Pedro, a Juan, a Sara, a Teresa, a Julio? ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo cuando lo creó a usted, cuando la creó a usted? Si usted no se ha hecho esa pregunta es bueno que se la haga. Porque es muy complicado que vaya pasando el tiempo y uno vaya descubriendo que ha ocupado su vida en muchas realidades que le han envuelto. Que hay que pagar los miles, que hay que hacer esto, que hay que responder por el trabajo que yo tengo, que hay que, bueno, lo que sea. Pero no entrar en un grado de discernimiento acerca de mi vida que me lleve a la profundidad de mi propio salvo. ¿Qué quiso Dios conmigo? ¿Cuál fue su propósito conmigo? Si yo descubro eso, eso a mí como ser humano me realiza y me puedo morir en paz. Si yo no descubro eso, mi vida se va a ir simplemente en luchas cotidianas, en fatigas diarias. Me voy a ir moviendo en una rutina circunstancial, pero de ahí no voy a pasar. Y es importante que nosotros, los seres humanos, vayamos cada vez a mayor profundidad. Entendamos que nuestra vida no se mueve simplemente en un mundo que nos exige pagar miles y demás. Que nuestra vida tiene un sentido trascendental, sobrenatural, humano, pero sobrenatural y trascendental. Y en ese sentido, si nosotros logramos adentrarnos en el misterio de nuestro propio ser y descubrir allí el sueño, el propósito de Dios conmigo, entonces mi vida logró un sentido completamente distinto. Uno puede decir que dio razón de ser a la penitencia de Juan porque este hombre se fue a vivir al desierto, porque vivió una vida austera, porque se sostuvo en la verdad aún con el riesgo o su pena de entregar su propia vida, de ser sacrificado, de ser condenado a muerte. ¿Por qué se mantuvo firme y en pie a costa de qué? ¿Qué perseguía Juan? ¿Qué interés tenía para sí? Y descubrió usted ninguno. Al punto que llega a decir Juan, conviene que yo me mueve para que él, es decir, Cristo, crezca. Conviene que yo me mueve para que él crezca. La sociedad, el mundo, incluso la propia familia, a nosotros nos ha educado en un lenguaje completamente distinto, o nos ha maleducado más bien. Y ese lenguaje es el aparecer. Y nosotros queremos ser protagonistas y queremos aparecer. Y queremos ser tenidos en cuenta y queremos ser escuchados. Y queremos imponer voz de mando. Y queremos reconocimiento. Y queremos fama. Y a veces relacionamos ese aparecer con la dignidad y nada tiene que ver. Y a veces podemos llegar a pensar que una persona humilde es una persona tonta. Porque el mundo y el lenguaje del mundo es aparezca, saque pecho, hágase notar, grite fuerte, o sea, que note que usted está presente. Y esa realidad se vive en todos los ambientes y en todas las circunstancias, en la iglesia. Yo como sacerdote puedo sacar pecho, buscar aparecer, buscar reconocimiento. Claro que sí. Una persona que está al frente de un grupo, que hace parte de un grupo de oración, puede buscar ser reconocida por carismas o por dones y querer que la exalten y querer ver. Claro que sí. Una persona que realiza un servicio para los hermanos, para los otros, puede buscar con eso un beneficio y que la ensalcen. Sí, perfectamente. En el ámbito de la casa, un papá o una mamá puede vivir esa realidad, esa responsabilidad, buscando el reconocimiento de los hijos. Agradezcame. Claro que sí. Usted tiene mucho que agradecerme. Claro que sí. Es que todo lo que yo hago por usted el día de mañana, usted me lo va a tener que pagar. No me deje solo, no me deje sola. Ahí me interesa. Y de alguna manera hay una búsqueda de recompensa. Juan el Bautista nos muestra un lenguaje completamente diferente. No, lo que conviene es que yo me encuentro para que él crezca. A mí no me interesa aparecer. A mí no me interesa el reconocimiento. A mí no me interesan los aplausos. A mí no me interesa que me vean a mí. Me interesa señalar. Juan, esa es la actitud de Juan. Y esa actitud hace que Cristo aparezca. Cuando yo me pongo enfrente y dejo que mi yo gigante salga, pues dejo a Cristo escondido atrás. Esa es la realidad que se da. A veces incluso se da en los ambientes de familia que los papás incluso de buena voluntad, queriendo que sus hijos busquen a Dios, dejan que ese yo grandísimo salga y tratan de imponer a Dios. Y así no funciona la cosa. Cuando se tiene una actitud de humildad, de docilidad, cuando se tiene una actitud que permite en verdad mostrar, expresar el amor en donde Dios se manifieste, ahí la cosa sí funciona porque Cristo se hace presente y es el quien realiza la obra. ¿Por qué es tan importante Juan el tema de la humildad? Porque Juan tenía en su propio ser una convicción muy clara. Yo no soy quien ustedes piensan que soy. Yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa de las andalias. Yo soy simplemente un servidor. Yo soy simplemente una voz. Yo soy simplemente una lámpara. Yo dependo de él, absoluta y totalmente de él. Y en ese sentido la vida nuestra transmite un mensaje cuando nosotros no buscamos ser protagonistas y no dejamos que Cristo lo sea. Porque es el mismo quien se da a través de nosotros. Y cómo hace falta en nuestra realidad y en el mundo personas que permitan que Dios se dé a través de ellas, que Dios ame a través de ellas, que Dios sirva a través de ellas, que Dios se muestre y se demuestre a través de ellas. No personajes. En estos días, a propósito de la reflexión que nosotros hacíamos de qué será de este niño, qué va a ser de este niño. ¿Recuerdan la frase? Surgió una cosa curiosa. Resulta que cuando estábamos en Colombia, en una de las parroquias que se nos había encomendado, hace más o menos 12 años, yo conocí un niño. Ese niño en ese tiempo tenía unos 8 años. Y el niño era muy inquieto. Es decir, estaba en una búsqueda permanente y trataba de cantar y tocaba un instrumento. Y ahí como que se detendía, pero emocionado con la música. Emocionadísimo. Y iba pasando el tiempo y ese muchachito trataba de ayudar en la parroquia, a veces tocar algunas canciones. Pero se le notaba un anhelo y un deseo grande, como por conquistar un sueño. Y en estos días que estábamos con los padres un poco reflexionando acerca del Evangelio de este domingo, veíamos un video de él en internet. Un video que este muchacho grabó. Hizo en Colombia una producción tremenda. O sea, es un video de un profesionalismo de un grado altísimo. Tremenda. Y se muestra como un artista. Este muchachito aparece como un artista. Ya tiene más o menos 20 años. Y esa canción está sonando en Colombia y el muchacho se disparó a la parroquia. De alguna manera, desde sus 8, 9, 10 añitos, el anhelo que él tenía, el sueño que él tenía en el corazón. Era eso, ser famoso. Y de alguna manera él está conquistando el sueño que tenía. Pero fíjese que esa realidad que nosotros concebimos como seres humanos, yo quiero fama, yo quiero ser reconocido, es algo que está muy sembrado dentro de nosotros. Yo quiero aparecer, es algo que está arraigado dentro de nosotros. Yo quiero ser alguien, dicen algunas personas. Yo quiero ser alguien, como si de suyo no fuera nadie. Y hay un ton de Dios que está escondido en nosotros y que es poco valorado. Y retomo la reflexión que hacía en ese momento, y es el propósito de Dios con nosotros. A veces en las carreras que nosotros podemos vivir en la vida, nosotros podemos buscar nuestros propios sueños, nuestros propios propósitos, pero no siempre esos propósitos están relacionados con el propósito de Dios. Lo dice el profeta, escuchando la voz de Dios, mis caminos no son vuestros caminos. A veces nuestros caminos y los caminos de Dios se chocan. Y creyendo que estamos alcanzando algo, lo que soñamos, quizá nos estamos apartando de aquel que nos ha creado con nuestro sueño y un propósito que en verdad nos hace felices, nos realiza. Qué bueno que nosotros, a la luz de esta solemnidad de San Juan en Bautista que celebramos, le pidamos a nosotros a Dios la gracia de menguar en nuestro propio yo, en nuestros propios intereses, en nuestros propios ideales aún, para cedernos al proyecto de Dios. Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu sueño conmigo? Y termino con dos ejemplos muy simples. Hay un grupo que se llama Sunway Park, no sé si ustedes lo han escuchado. Este grupo, esos muchachos eran cuatro muchachos que le cantaban y tenían una gran popularidad en la música pop romántica. Y habían alcanzado la cima, la fama. Y estos muchachos, en medio de todo eso, cuando uno les escucha hablar acerca de la experiencia, vivieron situaciones muy complejas. Decían, es un mundo absorbente que nos envuelve y tocaron fondo en muchísimas realidades. Tuvieron una experiencia de Dios y de los cuatro, tres se acercaron al Señor. Y hoy día le cantan a Dios. Por supuesto, en el ámbito del artístico, esta gente simplemente desapareció. O sea, ya son cero a la izquierda. ¿Qué hace Sunway Fordo? Canta por ahí música religiosa, pero esa gente ya echó a perder su vida artística. Solamente uno se quedó en el medio. Y ese sí siguió con su búsqueda, su sueño, su ideal. Estos tres le están cantando a Dios. Otro muchacho mexicano, Eduardo Berástegui, también un actor muy reconocido en México, y venía a los Estados Unidos y llegué a incursionar en todo este mundo de la parátula. Y tuvo una experiencia de encuentro con Dios. Y Eduardo Berástegui hoy día es un hombre que anda por todo el mundo defendiendo la vida, en campañas en contra del aborto. Pero este actor famoso y este hombre reconocido ya pasa a un segundo plano. Ya tiene un perfil bajo. Ya los medios de comunicación no le dan el redacto que le deban antes. ¿Por qué? Porque fue una persona que simplemente decidió desaparecer. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? A veces esos propósitos personales que nosotros tenemos, esos anhelos que nosotros tenemos, nos alejan tanto del propósito que Dios tiene con nosotros. Y cuando escucha uno el testimonio de estos muchachos, por ejemplo, los de Somba y Ford, decían, yo, cada uno de ellos, yo experimento una felicidad que no tenía, donde tenía toda la fomento el dinero del mundo. Y todo el reconocimiento del mundo. Aquí, ninguno de nosotros somos artistas de renombre. Bueno, no sé. Si el reto aquí hay una actriz de novela, hay un actor protagonista, yo qué sé, o no sé. Sorpresa se da la vida. Pero digamos que desde nuestra propia realidad, hay protagonismos que nosotros sí buscamos. Y Dios nos llama a ceder frente a todas esas realidades, para que en verdad Él pueda aparecer en la humildad. Yo no soy, es Él. No es mi vida. Es el propósito de Dios en mi vida. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Y eso a mí me hace feliz. Y a mí me hace descansar. Y le da un sentido profundísimo a mi vida. Pidámosle a Dios hoy, por intercesión de Juan el Bautista, que nosotros podamos captar y asimilar esas palabras que el mismo Juan proclamó, no quiere que yo mengue, para que Él crezca. Amén. Vamos a tomar los papelitos antes de nuestra profesión de fe, la imagen. Y vamos a orar, pidiendo a nuestro Señor, de modo especial por la intercesión de la Virgen Santísima, la libertad de nuestra manera de creer, la libertad religiosa, que busca simplemente ser quitada, esa posibilidad. Yo creo en Dios, creo en los valores y los principios del Evangelio, creo en la vida. Frente a esa realidad que está siendo amenazada, vamos a pedirle a nuestro Señor para que bendiga la mente y el corazón de los gobernantes, y bendiga todas estas realidades que se ponen en contra de la propia vida, del derecho más grande que todo ser humano podemos tener, por gracia de Dios. Decimos juntos, oh Señor, Creador nuestro, de tu mano bondadosa, hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho tu pueblo, y nos has dado el derecho y el deber de venerarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo, nos llamas a vivir nuestra fe en el mundo, llevando la luz, la palabra salvadora del Evangelio, a todos los confines de la sociedad. Te pedimos nos bendigas mientras cuidamos del don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón, para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía, para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia, y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que en esta hora decisiva de la historia de nuestra Nación, y reunidos en tu Iglesia, des a todos tus hijos e hijas una voz clara y unida, para que por cada prueba que encaremos, y cada peligro que superemos, por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos, y de todos los que vengan después de nosotros, este gran país sea siempre una Nación, bajo Dios, indivisible, y con libertad y justicia para todos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer profesión de nuestra fe en Dios, diciendo, creo solo Dios. Amén. 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 con nuestra causa que la fue jugada por el tiempo de muerte y olvidado, para decir que le fue aceptado, y nuestro corazón que se hervía según las Escrituras, y si nos sirve, y la santa de la Padre y el Padre, y un minuto y me trajo gloria para cantar a sus hijos, y su reino de la vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor, y la doctrina, que nos sirve del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciban la más gracia de la gloria, y que a los diapositores, y que a los diapositores, y que a los diapositores, y que a los diapositores es una santa católica y apostólica, como que es el mismo organismo para el reino de los pecados, espero la transversión de los muertos, y la vida de un mundo con un mundo con un padre. ¿Usted es el segundo de esta oración? La respuesta a mis oraciones es, Escúchenos, Padre. Escúchenos, Padre. Por la Iglesia, para que seamos de todas las naciones, proclamando lo que Dios manda, y preparando el camino de Cristo, cuya salvación llega a los confines de la tierra. Oremos. Escúchenos, Padre. Por todas las naciones y reinos del mundo, para que la fuerza de la palabra de Dios, derribe las injusticias y siembre la verdad. Oremos. Escúchenos, Padre. Por las personas mayores, para que como Zacarías e Isabel, puedan dar testimonio por su perseverancia en la oración, y por su fe y confianza en el Señor. Oremos. Escúchenos, Padre. Por las familias que esperan el nacimiento de un bebé, por un aparato y un amiguramiento sano. Oremos. Escúchenos, Padre. Por el pueblo de Puerto Rico y demás pueblos que hoy celebran la festividad de su santo patrón San Juan Bautista. Oremos. Escúchenos, Padre. Por nuestras propias intenciones. Oremos. Escúchenos, Padre. Señor, te damos gracias por el don de la vida, porque en el momento en que has decidido crearnos, lo has hecho con un propósito, con un designio, subicado en uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber protegido nuestra vida en el seno matarte y por haber custodiado nuestra propia existencia. Gracias por permitirnos venir a la vida. Gracias por permitirnos conocerte y amar entre ellos. Acrescienta, Señor, cada día el deseo de hacer tu voluntad en nosotros. Permítenos menguar para que tú crezcas. Permítenos ser dóciles y danos la gracia, Señor, de la humildad. Ponte, Señor, en nosotros todos esos sentimientos de prepotencia, de soberbia, de arrogancia, de búsqueda, de reconocimiento. Arranca, Señor, de nosotros esas actitudes, y esos actos que te niegan a ti y que hacen que nosotros seamos protagonistas, apadezcamos, pero que tú no te hagas presente, Señor, en realidad es que te necesitan. Bendice especialmente hoy a todas las padres que han concebido, todas las mujeres que han concebido, de modo especial a aquellas que tienen en su mente, en su corazón, el deseo de la obra. Bendice todas estas leyes contrarias, Señor, a ti, a tu voluntad. Bendice todas las naciones, Señor, que se levantan en contra de tu querer y de tus propósitos. Bendice esta nación. Bendice los obispos de esta nación, aquellos que han recibido la custodia, Señor, de proclamar con su voz y con su vida la libertad, la vida, la justicia. Bendícenos a nosotros y danos la gracia de ser testigos, de ser luz, de ser sabre en tu Señor, de cumplir en los decimos que tú has tenido y enseñado a cada uno. Todos te lo pedimos a ti, queridos y reinas, como siglos de los siglos. Amén. ¿A quién iremos, señora, qué diremos? Tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, señora, qué diremos? Tienes palabras de amor. ¿A quién iremos, señora, qué diremos? Tienes palabras de paz Eres Dios verdadero El hijo de Dios En ti creeré Eres Dios verdadero El hijo de Dios En ti creeré Con este pueblo Quiero aprender Amar a Dios Es mi deber Con este pueblo Quiero aprender Amar a Dios Es mi deber Aquí vivimos Señor Aquí vivimos Tienes palabras de vida ¿A quién vivimos Señor? ¿A quién vivimos? Tienes palabras de amor ¿A quién vivimos Señor? ¿A quién vivimos? Tienes palabras de paz Eres Dios verdadero Eres Dios verdadero El hijo de Dios En ti creeré Eres Dios verdadero El hijo de Dios En ti creeré Pues este amor Será mi hermano Si no amo a Dios Y a mi hermano Pues este amor Será mi hermano Si no amo a Dios Y a mi hermano Que vivimos Señor A quién vivimos Fuimos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es bien y también Que ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta señores Este sacrificio Que vamos a ofrecerte Para celebrar El nacimiento De San Juan Bautista Quien anunció La venida De nuestro Salvador Y señaló Su presencia Entre los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo que debemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Ya que en la persona De su precursor Juan el Bautista Podemos alabar Tu magnificencia Que lo distinguió Con particular honor Entre todos los hombres Él fue en su nacimiento Ocasión de gran júbilo Y aún antes de nacer Salto de gozo Por la visita del Salvador Solo a Él fue dado Entre todos los profetas Presentar al Cordero Redentor Del mundo Bautizó con el agua Que habría de quedar Santificada Al mismo autor Del bautismo Por quien mereció Dar el testimonio Supremo De su sangre Por el sonido A los ángeles Que aclamamos De nuestra alegría Santo, santo, santo Santo es Señor Dios de los cielos Santo es Señor Llena del cielo En la tierra Mi Dios De tu gloria Hosana Hosana Dime de ti Hosana Hosana Reynaza tu lugar Bendito en que viene Tu nombre Señor Bendito en que viene Tu nombre Señor Hosana Hosana Mil veces Hosana Hosana Ven la santurra Santo eres en verdad Señor Muerte de toda santidad Por el gusto Te pedimos Que santifiques Que sentó a vos Con la atención De tu Espíritu De manera que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Como pan Dando gracias A este bendito De parte de Dios Y sin tu bendición Tomadlo con él Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Con no hay cáliz Y dándote Gracias De nuevo Te bendijo Que pasó A su misericordia Diciendo Tomadlo y bebé Todos de él Porque este es El carne De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Llamada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hace de esto Y con demoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre En celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De sentirte en tu presencia Te pedimos súbitamente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Reunida aquí en el domingo Y el que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Benedicto Nuestro Bispo Javier Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Oramos por el eterno descanso De María Oliva Ana María Cruz Graciela Y Sergio Cabrera Y de todos los que han muerto En tu misericordia Díjenos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Verezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Oramos Señor En agradecimiento Por la vida El cumpleaños De Juan Martínez Suplicándote Que lo bendigas Que los golpes De tu gracia De tu bendición En este día Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la vida Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Ahora y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir a los muertos. Ahora y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir a los muertos. Ahora y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir a los muertos. Ahora y siguiendo su divina enseñanza. En piedad, oh reo de Dios, en gritar del pecado de Dios. En piedad de nosotros, en piedad. En piedad, oh reo de Dios, en gritar del pecado de Dios. En piedad, oh reo de Dios, en gritar del pecado de Dios. En gritar, oh reo de Dios. En gritar, oh reo de Dios. Tú sabes que hoy es el Señor, dichoso quien se acogiere. Amén. 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 caminar, si no se siembra ya habrá frutos, que es igual morir ni nada. A comer tu pan nos acercamos, fuerza nos dará para vivir. Eres tu señor el pan de vida, que nos da consuelo y paz en el sufrir. Por el vos. Señor que la comunión que hemos recibido al celebrar el nacimiento del precursor de tu hijo, renueve en nosotros el amor y la fidelidad a Jesucristo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Señor que esté con ustedes. La bendición de Dios Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hemos celebrado al Señor presente en medio de nosotros en compañía de María Santísima puede vivir en paz. Gracias a Dios. Que tengan feliz semana y que San Juan los vistas se intercedieron por nosotros. Amén. 1-0-3-0-3-8-9. 3-0-4-1. 1-0-3-8-9. 2-0-3-8-9-0-3-8-0-3-8-0-3-8-0-3-8-0-3-8-0-3-8-0-3. 3-0-3-8-0-3-8-0-3-8-0. El Señor es mi puesta, mi ropa y salvación. El Señor es mi puesta, mi ropa y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi puesta, mi ropa y salvación. El Señor es mi puesta, mi ropa y salvación. Iluminar las sombras de mi vida, al mundo dar la luz. Aunque pase por baile de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi puesta, mi ropa y salvación. El Señor es mi puesta, mi ropa y salvación.